Música Estamos acá en Pergamino desde el año 2007 con presencia física, estábamos comercializando nuestros productos desde antes para nosotros Pergamino y toda la zona de la provincia de Buenos Aires que implica el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires es muy muy importante, así que necesitábamos un lugar donde podamos mostrar todos nuestros productos fuimos ampliando desde aquella época hoy nuestra oferta de maquinaria de todo tipo las tolvas autodescargables, embolsadoras, extractoras los acoplados tolvas para semillas y fertilizantes agregamos después mixers, esparcidores de enmienda orgánica cajas compactadoras de forraje que el cliente, el productor, no lo ve si no va a una exposición y nosotros acá en Pergamino, en este lugar podemos ofrecer y mostrar todos nuestros equipos todas las opciones que tienen nuestros equipos y a su vez todos los equipos que también comercializamos los tractores Cubota, las palas cargadoras SLG los drones DJI, los neumáticos Pirelli para uso agrícola y vial que comercializamos también la agencia de financiamiento que tenemos la empresa Clic Grano en fin, creo que es un gran equipo y Mariano lógicamente es un motor de ese equipo estamos muy esperanzados muy esperanzados en el futuro el proyecto de Acron es crecer seguir creciendo con nuestros productos y con otros que representamos nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros de eso tenemos un gran equipo de gente y seguramente con el tiempo vamos a tener los resultados que esperamos este es un paso gigantesco que hace la compañía que hace Acron Acron está presente en Pergamino desde el año 2007 en un local que para ese momento parecía que era grande que prestaba servicio que aparecía en provincia de Buenos Aires en zona núcleo sufrimos la peor sequía de los últimos años realmente yo hace 17 años que estoy con Acron nunca he sufrido una sequía como la que pasamos pero Acron tiene una particularidad en los momentos más difíciles de donde hace las apuestas más grandes lo he visto a través de los años y esta es porque después de esto algo peor no va a venir va a venir todo mucho mejor va a venir una cosecha vamos a cosechar vamos a avanzar y para eso vamos a estar preparados así que ese es el pensamiento a futuro los clientes tienen más allá de venir a buscar un repuesto va a venir a asesorarse sobre una máquina está para que pasen en cualquier momento del día y como está muy cómodo lo pueden hacer y ya en los primer mes que estuvimos acá la visita de cliente ha superado la expectativa siempre acompañamos la zona núcleo con nuestros tractores más pequeños para el mantenimiento de espacios verdes o acompañamiento en tareas de siembra, cosecha y post cosecha así que siendo parte del grupo Acron Acron comercializando también los tractores Cubota en forma directa en la zona núcleo es una alegría muy grande estar aquí un desafío aún mayor productos que la gente ya conoce los productores ya saben lo que es Acron ya saben lo que son los tractores japoneses Cubota el desafío es acompañar con servicios post venta, repuestos y garantías y para eso buscamos la cercanía con los clientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!